Oye, ¿cuántas palabras obtuviste? Una. Tipa, eres una idiota. ¿Por qué haces esto todos los años? Bienvenidos todos de nuevo a clase. Todos miren, es el idiota que siempre desperdicia su única palabra. ¿Qué fue ese perdedor? ¿Ah, no puedes hablar? Te apuesto que desearías tener 69 mil palabras como yo. ¡Jenson, a detención, ahora! ¡Hola! Andrea, quiero que muestres a nuestro nuevo estudiante alrededor de nuestra escuela. Hola a todos. Él es Hendrik. ¡Hey, mi nombre es Hendrik! ¿Cuál es el tuyo? Oh, ya capté. El año pasado tuve una palabra también. Sí, lo malgasté diciendo uno. ¿Puedes creerlo? Como sea, probablemente no quieras hablarme, así que te dejaré ser. ¡Espera!